¡Hola buenas amigos! Y ahora aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Perseo Y vamos a continuar, el otro día vimos Ciudad Perseo e hicimos un par de misiones Así que hoy vamos a terminar de ver esta ciudad y nos iremos hacia el siguiente gimnasio Y ya habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos donde lo dejamos y cositas, ya por fin he mirado lo de los Pokémon Y he cambiado, ¿vale? He metido alguno así nuevo Tenemos a Death Quill, que este sigue igual, volador eléctrico, me gusta bastante, muy rápido Que ahora irá afilado Impacto no respiro Le hemos metido a Jankmo, Pokémon que me flipa desde que jugamos al Warverse TV Pues ya es un gran, gran Pokémon Le he puesto Hechizo porque tiene la Garra Umbría Más Garra Metal de Redemolio y Golpeaero, con lo cual potente Mucho ataque, mucha defensa, es muy neutro, todo bien Voldor, Rocasico, me ha evolucionado, Roguenrola y es bastante bueno Buen ataque especial, mala defensa, tiene Robustez y Psicorario, Bofetón Lodo, Joya de Luz y Defensa Ferra Va bien, seguimos con Follasmus, Follasmus está igual que siempre Terratemolio, que os corre un abre caminos y síntesis Luego Whopper, Fuego o Tierra, que es físico, le he dejado Terratemolio, Pirotecnia, Golpe, Cuerpo y abre caminos Y por último, Brelon, que me ha evolucionado Veneno, lucha, mal ataque, buen ataque especial, con lo cual esto tendría que ser al revés Ya veremos como lo cambiamos en un futuro Cola, Veneno, Punta, Pie, Tumba, Rocas y Trenadoras Gran Pokémon Tengo que aprenderme las habilidades estas No me las sé, yo creo que no me las voy a saber cuando acabe la beta Vale, ¿qué nos queda por ver? Nos queda por ver la parte de abajo de esto E irnos a la derecha o a la izquierda, con lo cual vamos a empezar por aquí Y vamos a irnos por la izquierda Nos quedan dos casas solo Vamos a ir poco a poco, primero un sitio y luego a otro Mi primo se unió a la familia Corlit Leo como mensajero Dice que les ayuda a distribuir mercancía por toda la región No decís, bueno, hay que involucrarse con ellos Vale, cosas, antes de que me preguntéis Porque vais a preguntar, seguro He metido caramelos raros y caramelos experiencia, ¿vale? ¿Cómo? Con RPG Maker Con lo que se crean los juegos Ya está Y quien no lo sepa es un programa de Steam Con el que se hacen los juegos estos juegos Que me preguntáis mil veces Que cómo se consigue la Master Bolas Cómo tengo tantas y tal Pues así Dicho esto y aclarado Vámonos, lo he metido porque aquí no hay caramelos raros Si quiero, eh, quiero levear Quiero levear y quería probar a los Pokémon Vale, toda esta zona está vista Como he dicho, me queda la parte de abajo Que es solo estas dos casas ¿Han visto esos 2%? Si vi que estás frente a la estación Son entrenadores abandonan hace años Pero todavía siguen esperando que vuelvan algún día ¡Hachiko! Esta estación de tren dejó de usarse Cuando se popularizó usar gemas de transporte Al menos le han dado un uso No como la ciudad mensa Este lugar se ha convertido en el punto de encuentro La ciudad de la gente Viene aquí no solo para comprar Sino también para socializar Es genial Hace años este lugar estaba lleno de vida Con el ruido de los trenes Ahora es un remanso de compras y entretenimiento Me sorprende que la familia Corley Leo Permita que sigamos vendiendo objetos raros Dicen que tiene influencia en todas partes Incluso en los negocios Que buscamos Poción rara Piedra maná Armadura maldita Y armadura espiciosa Vale No sé que Pokémon evoluciona con esas armaduras Lo veremos No tengo ni idea Todo esto es el esqueleto Nada Aquí no sé si eso es buena idea Pablo vamos a jugar al escondite ¿No te parece increíble como han conservado el encanto original de esta estación? Me gusta venir aquí a relajarme y disfrutar de la atmósfera única Esta estación de tren dejó de usarse cuando se popularizó una reserva gemela Esto voy a hablar contigo ¿Has probado el chocolate caliente a la cafetería? Es delicioso Los Pokémon les encanta Esta librería tiene libros de todo tipo Incluso Grimorios Tengo mercancía a buen precio No tengo pasta Puños Vale Puño Tengo puñuelo me mola ¿Puedo venderte algo? Es que no tengo nada para vender No tengo dinero Este restaurante tiene algunos dulces que puedes usar con tus Pokémon Son más de útiles Pero ni punto de comparación con las galletas de vallas que preparan las brujas Ojalá poder comerme una deliciosa galleta brujil ahora mismo O eso que tienes ahí es Una galleta brujil Por favor, te limpio Dame esa galleta Esta es generosa que me puede echar a llorar Toma esto a modo de agradecimiento Cápsula habilidad Dos dulces especiales Dime que los dulces son para cambiar la... La esta Dice que puedo vender cualquier estadística Me voy a cambiar la habilidad Vale Necesito algo para cambiar... La naturaleza Chocolate Leche de dulce especial Corazón Malasada Tal Vale, aquí como cositas Tetragritada Esto es para evolucionar Igual que el dulce de nata, ¿no? Vale Nos vamos No quiero más ¿Tú? Tengo accesorio de todo tipo Echale un vistazo Esto me interesa Cinta experto Cinta fuerte Y las gafas especiales Pues venga Llévate dos fuertes No puedo vender nada, macho Es que no tengo nada para los Pokémon Vale Yankmo Yankmo Deathquill Boldor Vale Brelon Le vamos a dar una cinta fuerte Aunque pega fuerte Y Yankmo También Vale, tenemos que haber pillado Luego tenemos que pillar un par de las otras Es que no tengo apenas No tengo dinero Ni objetos Ni tengo nada Absolutamente nada Vale, se ha hecho de tarde Vámonos Lo dicho Hacia la izquierda Vamos a empezar por izquierda Por ejemplo Tenemos dos rutas izquierda a derecha Para dos gimnasios Yo tiro por aquí, por ejemplo Y avanzamos Ruta 6 Valle de Perseo Unas vallitas Y nos vamos No sé cuánto Son cuatro gimnasios la beta Con lo cual Esto inicializa la derecha Donde tenemos que irnos Ven con nosotros Y para allá Bonita Me gusta el bonita este Ahí está afilado Vale No voy a atando Un batro Vale, bien Defquill Brujalicia Adiós Adiós Vale, por aquí Espinas No tengo corte No tengo nada para cortar Ni para surfear Aquí puedo curar Y aquí Aquí hay como una especie De algo Que pues habrá algo No sé cuándo Podré entrar Vale Wurple Que no tenemos Vamos a capturarlo ¿Por qué no? Disparo Demora ¿Cómo vamos de bolas? Vamos jodidos No tengo bicho bol Bueno, nada Super bola Capturamos A Wurple Y no lo llevamos Vale No sé qué tipo será Bicho a pelo Luego será algo Digo yo Bicho algo Cuando evolucione Pero de momento Vale, estos son los que me faltan El Sol ¿Eso es un Solrock? Sí, ¿no? Vale Me faltan como muchos Como muchos Pokémon Muchísimos Hay muchísimos Muchísimos Mira Un Terratuga Hay muchísimos Bichos rarunos Creo que lo voy a cargar ¿No? Vale Bombafango No afecta Y voy a tirar Lujobol No tengo ni idea Vale, está guapa la bola esa Lujobol Está muy bonita Vale, he hecho esto Hada Tierra Su caparazón tiene un mini ecosistema Cuando vuela a alta velocidad Oculta su cabeza en la caparazón Que vuela Muy bien Y tenemos un Tierra Hada Está guay Buena mezcla Hay muy pocos Tierras Hadas No quiero bandar Hay muy pocos Tierras Hadas De hecho yo creo que ni existe Ni hay un Tierra Hada El único Tierra Hada que hay Es el de generario del Pokémon Opalo El Celebi Regional Que es Hada Tierra Era un Celebi, ¿no? Tierra Hada Y es muy tocho En esta zona viven Unos Pokémon muy extraños Está muy fuerte ¡Uno! ¡Uno! No sé lo que ha hecho La Runa Gerida esa Periodo y Destruyo Destruyo Era el nombre Y Destruyo Fue un pegrítico, macho De que haber cambiado Lo sé Vamos a probar a Es Sico No tengo nada contra Sico Realmente no tengo nada contra Sico Vaya Una Rumbria Vale Perfecto Dame este objetillo Super Poción Recordaros que no estamos en lo que hay nada en este juego Estamos jugando Viendo los regionales Y Probando eso Pokémones Y bueno, pasando el juego básicamente Jack Vale Por aquí no he ido Unas vallitas Unas vallitas Unas vallitas Y aquí puedo entrar Bienvenido al Panteón Real Aquí descansan muchos de los antiguos reyes y reinas de Constella Actualmente el Panteón está lleno Así que nadie más se le ha enterrado aquí Sin embargo seguirá abierto al público Ah, y cuidado con los Pokémon abajas que vienen aquí Oh, Flogara Anda, pero si es un chico rojo ¿Un chico rojo? ¿Y Comte? ¿Qué haces con Flogara? Bueno, una cosa lleva a la otra y ahora viajamos juntas Prefiero preguntar cómo habéis acabado así Bueno, ¿a qué habéis venido vosotras? Lo mismo te podía preguntar ya, tío, amigo Estaba por la zona y pensé en pasar por aquí a ofrecer mis respetos a los antiguos reyes Por cierto, Flogara ¿Qué te parece echar un combate? Quiero enseñarte lo que he mejorado Ahora aquí mismo, eh Quiere presentar respetos a los antepasados Y me echa un combate aquí el tipo En todo el Panteón Vale, Sildkua No me han curado los Pokémon Estoy con Foyasmus Vale, sube velocidad y creo que... No No, si más rápido lo mataré ahora Ahora lo mataré Correcto Bien, Foyasmus viendo velocities Pechi Qué pena no tener nada contra ti Vale, vamos a probar a Voldor a ver qué tal Está guapo el diseño de Voldor Está muy chulo Que tal luz tenía que reventarlo Y lo hace Temazo, eh Vale, con Honedge Sí que vamos Con Whopper Es que bombe es un poco lento Es un poco... Hasta que no evoluciona El 30 creo que evoluciona Hasta la ha metido buena La ha metido buena pirotecnia Soy más rápido, ¿no? No, sombra vil No me acordaba la sombra vil ¿Qué le puedo meter? Con Jack me voy a agarrar Vale Esparcana No te confío Se ha mejorado mucho Desde nuestro anterior combate Ostras, temblor Uf Casi lo mató Casi lo mató Va, Jackmo es muy bueno Choca anímico Pero es ataque especial Puedo confundir De choca anímico Adiós Veo que sigues imparable como siempre Aunque empiezo a entender tu técnica Disculpa un momento Vaya, parece que se me ha hecho tarde Lo siento, tengo que marcharme ya Había olvidado que había quedado Con alguien en Ciudad Perseo Finalmente tenía más de la cuenta aquí Ya nos veremos en otro momento Adiós, Flogara Country Hasta luego, amigo Adiós, chico rojo ¿Has visto lo grabado de esa pared? Son dibujos de Raikou, Entei y Suikun Cuenta la leyenda que cuando los tres santos Que fundaron Constella Fallecieron Azateria los usó una vez Más en forma de Pokémon Aunque por lo visto En la región de Yoto También existen Raikou, Entei y Suikun Bah, copes baratas Nosotros tenemos a los originales Estos son Esto es Lore Aurora de Gracia Paladín de Azateria Primer sumo vispa Del río de la costera Vale ¿Puedo irme por aquí? No Céfironas Arcanista y fundador de la Escuela Arcana Vale, pues nos vamos Pues hemos tenido una pelea aquí random En... Ahí En eso En el panteón Vale, entonces De aquí nos piramos No puedo salir Está muy débil como que está ¿Listo? Ey Cofrecito mágico Así la ganas bien Y de aquí nos vamos Como digo Así de izquierda Vale, Silcon Tenemos a Wurlupu Vamos a capturar Lo he capturado A ver, lo dubole es La leche Es una Gran Objeta Pokémon Capullo Tú Capullo tú Vale, estos son vallas Vallas que vamos a pillar Vallas que pillamos Ey Plastico veniente de fuego Ni me he dado cuenta de este Me he dado cuenta que no tengo Ningún Pokémon de agua Y nada contra Uf Tú estás a paralizar, ¿verdad? Ah, soy a cero Calla, golpe crítico, macho Me voy a matar Si no le mato Que si lo hace ¿No tiene más Pokémon? Sí tiene más A ver, te puedo reventar Contra temblor Pero no Voldor, Voldor A ver qué tal La joyita de luz Todo el futuro También Pero tengo Stab de Tengo Stab con joya Y debería de matarlo Y lo hace Adiós, que me fuegos Vale, Q Voy a curar Imaginaba que había Un Antíoto Vaya Curamos No, quiero Que quiero comprar Rey Grande por lo plata Con mi agudo Semilla Milagro Y Caramelo Furia Hay como cosas especiales En cada huevo Todo esto Hemos llegado a Ciudad Mensa La ciudad del siguiente gimnasio Con lo cual Mañana tocará gimnasio No lo sé ¿Hoy? Si está gimnasio Indirectamente Tocará hoy No puede ser, ¿verdad? No puede ser Los traseros Que viven en el bosque Es una monada Pero últimamente Están más tradiciones Que de octubre Y vienen a liar la ciudad Parece que hay nadie en casa Vale, esto es el bosque Bosque de Miramar Los traseros Se han colado en tu gimnasio No me digas Para que nada lo sabía Pues ya lo sabe Para que me ha llamado Pues para que lo arregles En caso de siquiera Pero ¿Acaso te estás atreviendo A contra decirme? No Así me gusta ¿Cuánto vas a tardar? No mucho Viendo lo que hayan roto Muy bien Pues a trabajar Arreando No me gustaría hacer esperar A los invitados Estoy real de inútiles ¿Y tú qué eres? Con que tú eres flogara No sabes lo mucho Que esperaba tu visita He oído muchísimas cosas Sobre ti Y por lo visto Ayudaste en Pueblo Libra Yo sé Aine La líder del gimnasio Es esta ciudad Pero siento decirte Que no podrás luchar Contra mí ahora mismo Hay una tribu de Trashigrown En el bosque Y estos aparecen de vez en cuando Causando estragos en la ciudad Incluido el gimnasio Y como comprenderás No quiero que sigan destruyéndoles Saltando la ciudad Yo solo quiero que la vida En la ciudad sea agradable Para todos Cueste lo que cueste Y si esos bichos sigan así No me queda otra Que acabar con ellos Por eso vas a hacerme un favor Pequeña forastera Eh ¿Cuántas veces? Claramente el derecho De luchar contra mí en el gimnasio Y no intentes estos enarmes Es lo que intentas Tienes que ir al bosque Mirabarra Y encontrarás a la tribu de Trashigrown Causantes de este problema El plan es asustarlos Para que no vuelvan a la ciudad Para ello puedes hacer lo que quieras Como capturarlos O matarlos Bueno, cuento contigo Vale, voy por la ciudad primero Y mañana hacemos el bosque Y el gimnasio Uy uy, un entradro Con una aura misteriosa Que tal si pones a prueba La verdadera amistad Entre tus Pokémon ¿Qué Pokémon quieres enseñarme? Tú A ver, vamos a ver Que tal os lleváis Parece que follamos Y tú Te gusta tanto Que no os separéis Ni un momento Pues no, la verdad A ver, en caza Incluso si entrenar Pokémon Y es algo como una costela Todo el mundo suele tener Uno o dos Pokémon a su lado Ya sea, para trabajar por compañía O como defensa personal Me ha quedado mucho más Se me ha quedado un objeto Y ha rodado Tras el gusto espinoso Quizás solo hubiese Una forma de cortarlo Habiendo que los arcanistas Saben usar una magia así Estos son arcanistas Superbola Ey Tienes aquí motoristas Listo Después de tanto tiempo Juntándome con gente rara Me he convertido en uno de ellos Así que ahora Todos me tienen miedo Y me respetan Y está Sarasunga Grebard Vas con Jammo Está guapo, eh El Sprite Me la aguanta, tío Firelands Eso no lo he visto Barra metal Está a favor Y nada, eh No lo mata Es que no sé qué tipo es De hecho lo he hecho Pues si era tipo A O algo Nah, fuck Me mata No Me la juego Bien jugado Como la juego Como la juego Si fuera tan fuerte como tú Quizás podría comentar a mis amigos Para que dejáramos el mal camino It's a trap It's a trap Un bolto por aquí Me voy ¿Cómo que no? Eh Vamos con Voldor Bofeto al lodo por acá Pau La guanda Baja la precisión Y sube el ataque Y sube el ataque especial Tócate los huevos Vamos a tener aquí tan 20, ¿no? Siempre Vale, ¿tú qué dices? Sabes que antes solías el parte de la familia Corley y Leo Pero me cansé de sus métodos corruptos Ahora estoy aquí entrando Pokémon para resistirles Espero que alguien pueda acabar con ellos la vez por todas ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto por qué está así? Espera, ¿esto era un metro o algo? Sí, lo haces de acción de tren No compensa luchar con ellos Será una estación, por lo que veo Estación abandonada Otro bolto del Thor Vamos con Whopper Vete a temblor Es que Whopper hasta que no evolucione al 30 Creo que evoluciona No va a ser chicha No va a ser bueno Rotom, tom, tom Contra Rotom Vamos a probar Vamos a probarlo Es muy eficaz el veneno, ¿verdad? Contra Contra tal alboroto Venga, vamos con Foyalmus Está bien envenenadito Este va a ser... Tiene pinta que va a ser planta... Plantada Tiene pinta que Foyalmus va a ser plantada Bueno, Foyalmus no El siguiente O Foyalmus ya es plantada No, ¿no? No, es planta solo Es solo planta Está perdida algo por estos Lanes, chavala No pillas las indirectas Que te des el piro Te lo tengo que decir más claro Pero será Te voy a dar para el pelo en un combate A ver si no sé qué Bueno, vine a cambiar Un pastrón Vaya Ahí la he pelado Ahí la he pelado Un PS Te voy a dar matado con otro cualquiera Que se fue a la tierra Un Voldor A ver con los cinco, ¿eh? Los cinco bufetones Por no cambiar Espacio raro No Esto es veneno también Menudo crítico me he comido Menudo crítico me acabo de comer Nomás apenas Y... Si corre para ti Ataca especial subió Pero me deja tonto Cuidado, ¿eh? Vámonos Vale, buen ahí Va, estoy venenis Hierro Ya está, esto es lo que hay Se ha metido aquí Para ver esto nada más Vale, pues nada Voy a curar Voy a ver qué más hay Por el poblado Por esta zona Bodega mensa Quiero curar primero Y luego sirviendo la ciudad La terminamos de ver Y así mañana Nos hacemos el bosque Y del bosque Tiramos a... Ginasio Hacemos la misión del bosque Y hacer el gimnasio Eso básicamente es el siguiente día Ya terminaremos esta parte Y ya Siguiente vídeo también Pues vamos a la derecha Hacemos lo que sea Y lo que sea Ya está Y eso Ahí que hay No hay nadie en casa Es terrible Depreciado caldera Ha sido robado por esos trasgun Ahora comeré posiones Esto es el gimnasio Esta ciudad no suele ser muy popular Por el turismo Y eso que tenemos playa Aunque supongo que el hecho De haber hortas de bichos Supasar en el gigante Es una ayuda Maite otra quito Si quieres que no te coman A picotas Eso te puede servir Gracias Vale, por aquí cabía La bodega mencha Menza Menza Que más aplauda Nuestro vino está considerado Como uno de los mejores De todo el mundo Está hecho con vallas uva De la más alta calidad Y fermentado durante años En el mar Claro que no es barato Pero para quienes no puedan Permitírselo Tenemos algunos vinos Más asequibles ¿Me has dado un vino? No, no Vale, ¿qué quiere el mamagogo este? Flogara, quizás me he comido Alguna... Venga, que sí Dame polvo Miniseta O sea que Se come vallas Y caga polvos y setas Muy bien, chico Vale, aquí por aquí la playa La concha Tomare Brinco Brinco está guay Al suerte aquí Hay una ciudad repleta de vampiros Me gustaría ir Pero mi madre no me deja Hay muchas de estas estatuillas Por todo el bosque Dicen que los antiguos elfos Las esculpieron Como una forma de honrar Aquellos moonlags Que esperaron lealmente A sus amos durante la guerra Su lealtad fue tal Que incluso cuando sus amos no regresaron Siguieron esperando Y esperando Hasta que se volvieron uno con la roca Y la historia parece ser cierta Porque tiempo después aparecieron unos moonlags Muy especiales en el bosque Hay que pillar uno de esos ¿No puedo subir por aquí? Pero por aquí sí Pensaba que era un... Un camino Vale pues Hemos visto la ciudad Entonces mañana Lo dicho Hacemos Bosque Y gimnasio ¿No? Sí Así que Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Muy buenas pichetias Hemos pelado contra nuestro amigo En el panteón Y hemos llegado a la ciudad mensa Donde mañana nos haremos en gimnasio Así que me parece Poco más que decir Que después ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea Si ya sabéis Que les agradece mucho Comenten lo que os ha parecido Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Y os quedáis que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon De Seida Chao